Recuerdo tanto el principio del cable mío fue por yo salirme de hacer lo incorrecto para hacer lo correcto y todo el mundo entonces me cayó encima para que yo no hiciera lo correcto porque me iba a quemar y eso no iba a funcionar y te acabaste cabuela y estás quemado y tal y lo sé. Ellos en ese momento difícil para mí, todos me dieron la espalda, o sea a mí me partió el alma. La gente del otro lado de las redes sociales llegaban y decían, mire cómo quedó de mesero en un restaurante y tal. Míralo cómo lo tienen de mesero. Cuando estábamos ya con el agua hasta el cuello, acababa de nacer Salomón. Ya estábamos con cinco millones, era nuestro capital de todo. O sea no teníamos ni para comprarle pañales, ni para comprarle una cuna, ni para comprar nada. Y me decía, mire acá marica, grábame los clásicos marica que la gente, necesitamos tocar, necesitamos que la gente entiendan que tú eres un intérprete. Ella que sabía cuál era la situación personal que yo estaba viviendo en ese momento, ella me dijo, algo me dice que no te tengo que dejar solo. Algo me dice que, ah que te equivocaste, que te las embarraste conmigo, que perdiste mi confianza y que va a ser muy difícil que la vuelvas a recuperar, pero que no te puedo dejar solo. En ese momento cambió mi vida. Yo siempre he sido muy resiliente al hijo. Y yo de los problemas, que ya yo no le llamo problemas, sino situaciones especiales. Yo de las situaciones especiales, yo encuentro oportunidades. El que no esté dispuesto a evolucionar, está condenado al olvido y al fracaso. Bienvenidos a Rafa Pérez. Quiero que lo cante Colombia conmigo. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo, el dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible, él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Quiero ver a todo el mundo con la mano arriba. Ahí aparece mi papá.